Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica argentina. Que es lo primero que debe reperfilarse. Para que todos tengan acceso a esa canasta básica. Lo que más me alegró de todo esto es ver la disposición de todos por involucrarse. Todos. Las organizaciones sociales, las universidades, los curas. Por ahí lo veo al padre Pepe. Que tanto hace con sus otros curas amigos. Con el obispo auxiliar de Buenos Aires. Lo mucho que hacen. Lo veo al presidente de Cáritas. Y le doy las gracias. Porque Cáritas eternamente ha dedicado su esfuerzo a eso. El presidente de Singenta y otros empresarios que también están decididos a dar esta batalla. Es una batalla que debemos dar como sociedad. No es una batalla de un presidente, de un grupo político. Es una batalla que debemos dar como sociedad. Alguna vez que nos conmueva la vergüenza de ver la miseria al lado nuestro. Porque además tenemos que entenderlo que las sociedades más desarrolladas son las sociedades que han desarrollado el conocimiento y la inteligencia. Porque cuando un chico no recibe la alimentación adecuada en sus primeros años de vida o la madre durante su embarazo empieza a condenar a su hijo a un futuro incierto. Porque un chico mal alimentado es un chico que no va a desarrollar bien su capacidad cognoscitiva. Y ese chico en la sociedad del conocimiento es un chico sin futuro. Es un chico que no sabemos de dónde se va a agarrar para prosperar. Y nosotros no podemos mirar pasivos ese desafío. Lo tenemos que asumir. En realidad, el único mensaje que quiero dejarles hoy es olvidemos toda diferencia. Juntémonos a terminar de una vez y para siempre con el hambre en la Argentina. No me importa de dónde vienen, no me importa lo que piensan. Démonos cuenta que no podemos vivir en paz con semejante flagelo. Démonos cuenta que no podemos vivir en paz con semejante flagelo.